Música Monterrico, zona tabacalera, epicentro de familias, niños y jóvenes que han hecho del trabajo con el tabaco su manera de vivir y su manera de pensar. Para muchos, la infancia quedó de lado y se adentraron a convertirse en adultos para ayudar en casa. Ellos nos contaron sus historias. Ellos me acercan un poco más a su día a día. ¿Qué te dio? ¿Y qué te quitó el tabaco? Por lo menos, tengo... Por lo menos estoy trabajando. No ando como otros chicos, por las calles. Me satisface trabajar, aprendí a trabajar. Bueno, me ayudó, hace buena gente. Y para vestirme, para trabajar para vestirme. Por eso yo quiero salir, quiero comprarme algo. Estoy seguro que tengo plata. No sacarle a mi viejo. A mi viejo yo sé que le cuesta tener plata, así que... Trabajar para tener plata, así que está bueno eso. ¿Quién te enseñó el oficio? El oficio, la primera vez que fui a la finca, fui con mi tía. Que me enseñó a encañar y desencañar. Le ayudaba, le pasaba las cañas y todo eso. Y con el tiempo me animé a hacer otras cosas y mi papá me explicaba. Si iba conmigo a la finca, me explicaba y me decía. Así de tal cosa, de tal forma, a tener cuidado de ciertas cosas, todo eso. Mi abuelo, mi tía. Me ayudó a mi familia. Comencé a ver qué era el tabaco, cómo se podía trabajar. Bueno, ya a los tres, a los catorce años comencé ya asadiando. Sabiando, hay veces ya deflorando. ¿Quién te enseñó a laburar? Yo diría que me enseñó a laburar mi abuelo. Tiene varios años ya trabajando en el tabaco, así que fue un... Él fue el que me enseñó. Fue un buen maestro, diría yo. ¿Y cómo es laburar bajo el sol? Laburar bajo el sol... Según la edad, o dependiendo de uno. Si te has criado en el sol, lo sentís media hora y después ya sentí como si no fuese nada. O sea, mi edad está en el sol, ya no es casi nada. ¿Por qué? No sé si será la costumbre o qué será, pero no se lo siente tanto el sol. Y laburar bajo el sol es medio cansador. La verdad que yo me acostumbré, pero hay personas que no se acostumbran todavía. Pero es lo bueno del compañerismo. Vemos que a alguien le cuesta. Y lo vamos ayudando o nos ponemos al tiempo de él para que él no se sienta mal o lo vamos ayudando para que él le siga avanzando. Porque hay gente que recién comienza y es bueno porque recién está comenzando y que nosotros estemos ayudando ya como que le damos motivo para seguir. Y uno se acostumbra con el tiempo, se acostumbra con el tiempo. Ya, se acostumbra. Lo costoso es el clima. Es el clima, es una pelea del clima. Puede ser que esté caluroso, te pega el sol. Puede ser que esté frío, no sabes si ir abrigado o no. Puede ser la lluvia que no te ayuda. Es feo el clima nada más. Pero ya si un clima lindo así como ahora, nublado, sin lluvia, sin frío y sin calor, estamos bien. Si yo te pregunto qué es lo peor de tu trabajo, ¿qué me decís? Y lo peor, no se puede decir que el trabajo tiene algo peor. Pero el hecho de saber que trabajas y traes plata para tus gastos y ayudas a tu familia, te llena. ¿Cuando hace mucho frío se levantan igual y acompañan a la mamá igual? Sí, a veces. Cuando termina la escuela recién vamos a ayudarle. ¿Y a qué hora se levantan para ir a ayudar a la mamá? A veces nos levantamos a las cinco para ayudarle. O a veces nos levantamos a las nueve porque mi abuelo nos va a dejar y después él vuelve. Y de paso le llevamos el desayudo a nuestra mamá. Es un poco cansador. ¿Es cansador? Un poquito. Porque a veces cuando nos levantamos a las cinco de la mañana es muy temprano y no estoy acostumbrada. Pero son como tres veces al mes, más o menos. ¿Por qué trabajaba de tan chico, Carlos? Por ayudarlo, por saber qué era el trabajo. ¿Y si graniza? Y si graniza estábamos muertos. Porque perdemos el trabajo. Muchas personas perdonan el trabajo. Y ese trabajo es perder el plato de comida. Y sabiendo que es complicado tener plata para el plato de comida. Cuando ustedes llegan al hogar, ¿sí? ¿Cómo la ven a la mami trabajando? Cansada. Cansada. Se ve muy cansada y se ve chorea la, lo, lo, ¿cómo se llama? La, 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 la transpiración. ¿Laburás en el tabaco? Vos que venís laburando desde los 10 años, 11 años de chico. ¿Es un trabajo degastante? Un poco, sí. Sí. Pero, sabes que ayudar a tu familia, estar con tu familia puede ayudar a sorprenda el gasto. De, te puedes comprar tus propias cosas. Te va a ayudar. ¿Cómo hay un día ahí adentro? Para el que no sabe, puede ser feo. O puede ser bueno. Porque puede ser que hay personas que trabajen en otro trabajo forzado y entran tranquilamente. Pero lo que son primerizos jóvenes, así como entré yo, es costoso. Te va a costar entrar. Pero, si le pones vos garras, vos pones tu empeño, te digo que tenés buen laburo. ¿Por qué no dormir hasta las 11, 12, el mediodía y estar laburando? Porque es una mala costumbre. Mala costumbre para los chicos. Es mejor levantarse temprano, trabajar, hacer algo bueno. O al menos, no trabajar en el tabaco, pero trabajar en algo que puedas trabajar. Ya aprendiendo solo. Ya dormir hasta las 12, ya eso dejarlo para los otros chicos, para los más chicos. ¿Después de ese día, se te pasó por la cabeza no volver? No volver, quizás. Quizás no tanto, o sea, no volver. Porque yo sé que trabajé y tenía algo para mí, algo que me había ganado yo. Y ese día fue un viernes. Y salí a las 11, ya estaba en mi casa. Y llegó derecha a dormir. Y al otro día estaba más o menos. Y fui a Charly, sí. ¿Seguiste la buena? Sí, la buena. ¿Cómo la buena es la mujer? A la par de los hombres. A la par de los hombres. Se quedan cortos los hombres a comparación de las mujeres. Nos quedamos cortos. Las mujeres son las que más trabajan para los hijos. Porque hay madres solteras. Las madres solteras son las que tienen que sufrir para trabajar. Para el plato de comida para su hijo. Y más encima cuando son de varios chicos. Pero es bueno, porque están ahí las madres luchando para el plato de comida para su hijo. Diariamente. Cuando la mamá termina el día en el trabajo, ¿qué es lo primero que ustedes hacen con ella? Venimos a la casa, comemos y nos damos una ducha. Y a veces nos vamos a nuestra casa. A veces nos quedamos a dormir también. ¿Se quedan a dormir en el tabaco? No, en nuestra casa. Actualmente, ¿se ven niños de 10, 11 años laburando en el tabaco? Ayudando más que nada. Yo le diría ayudando, no trabajando. Mucha diferencia. Porque yo, por ejemplo, cuando iba a ayudar, iba porque yo quería, yo lo veía a mi madre y yo quería ayudarle. Porque veía que ella se cansaba. Y yo iba a ayudarle porque era de mi voluntad. No es que ella me obligaba, sino nacía de mí. Y sí, la mayoría que viene a trabajar al tabaco son familias numerosas. Así que a veces van con sus niños para más, para cuidarlos. Sí, de mi edad sí. De edad de los 12. O sea, ya los más chicos están ahí acompañando a su mamá porque no tienen plata para dejarlo con una niñera. Para que lo cuiden. Y bueno, van y le llevan su platito de comida, sí, para que coman, un sandwichito, juegan con su juguetito ahí. También es bueno porque se hacen amiguitos ahí, entre todos, sí. Pero hay chicos, sí, que trabajan. Hay mucha familia, ¿eh? Sí, mucha familia. Hay mucha familia acá en Monterrico. Ya te das cuenta que acá están los conventillos, de la finca más para acá. Te das cuenta que hay unas habitaciones que están las familias, muchos chicos. Ya te das cuenta que esos chicos ya están viendo ahí para trabajar. Y los que salen ahí, salen. Y para darse cuenta que los más humildes son los que más trabajan y más estudian. ¿Cuántas horas se laburan acá más? Y entre ocho horas y si vos querés trabajar extra, podés trabajar pues diez horas o doce horas. Cuando terminás tu jornada laboral, ¿en qué pensás? En llegar a la casa, estar con mi viejo, mi vieja, tomo un jarramate, habla del día. ¿Le gusta estar ahí en el tabaco? Sí. Usted, no. ¡Vámon, vámon, vámon, vámon. Vámon, vámon. Vámon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vocês. ¿Pensá que vas a laburar el tabaco toda tu vida? ponerle gan Isabel Nav efficárey de De a poco ahorrando plata, ayudo a mi abuela, ayudo a mi hermano, a toda mi familia directamente, por decirlo así. Pero sé que así de a poco a de a poco voy a tener mis cosas. Confío en que la voluntad que le ponen a cada actividad que realizan los llevará lejos. Sus manos dan testimonio de cada día que han vivido y yo me quedo con eso, con los recuerdos, con las anécdotas, con lo que han vivido. Me quedo con esa imagen de esas manos tan sabias que han cambiado mi mirada sobre la vida, una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los últimos informes de la OIT y UNICEF calculan que más de 200 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica. Una tercera parte se encuentra en situación de trabajo peligroso. De esto vamos a hablar hoy. De una realidad que se encuentra más cerca de lo que parece. ¿Hace cuánto que trabajaste? Y más o menos desde los 10 años ayudándole a mi tía y a mi abuelo, que eran los que me llevaban a la clínica para ayudar. Comencé trabajando desde los 12 años, más o menos, ayudando a mi familia, a mis tías, a mis tías. Primero iba a encañar y yo le pasaba hojas. Después ya, a las noches, así cuando ya salíamos de la escuela, ya íbamos desencañados. Desde que yo recuerdo, no exactamente trabajando, pero iba acompañada a mi familia de los 6 años más o menos. Bueno, me llevaban, ellos encañaban y yo me ponía a jugar ahí, tranquilamente. Y después ya comencé yendo, yendo, y a los 11 años, más 11, 12 años que yo recuerdo que ya comencé así a ayudarle. A pasar la hoja, no sé, a alzar la caña, acomodarla y ese tipo de cosas pequeñas. Después ya, sí, ya cuando fui un poquito más adulto, más o menos 17 años, ya fui solo. Y, gracias a Dios, sí, me enseñaron a trabajar de chico, así que ya me fui acostumbrando y no me costó tanto adaptarme. Pero, sí, más o menos, desde muy pequeña edad ya estoy. Y ya va a ser dos años, hace poco nomás de 100. ¿Por qué? Por un amigo, me hizo conocer, un compañero más bien. Y fue bueno, una risa. Fue bueno, así poco a poco, conocer, saber lo que es trabajar, ver cómo sufrieron nuestros padres así de chico también. Como para traer la plata de comida, para el pan del día. Sí, pero están en cada uno. Bueno, vos le podés ayudar a tu familia, o querías ayudar a tu familia y yo no que te obliguen. Hay diferencias. Hay diferencias. ¿Qué entes mejor? La explotación de un niño, a forzarlo a trabajar. Y otra que uno quiere ayudar a los padres. O sea, uno llega, cuando es chiquito le llega a ver hasta como un juego y lo ayuda a sus padres, a su abuelo, a su tío, que es quien te lleva a la finca. ¿Cómo es tu día desde que te levantás hasta que te vas a dormir? Estudio casi todo, toda la semana, los fines de semana trabajo. Y ahora estoy desflorando. Me levanto a las seis, a las cinco. Ya a las seis entro a trabajar hasta la una y a veces todo. Ahí saco el día. Y mi día comienza a las cinco de la mañana que me levanto, me preparo. No sé lo demás, pero yo me llevo así un termito con té para desayunar. Me vienen a buscar y a las seis ya estoy trabajando. Y más o menos hasta la... Yo voy por tanto, así que más o menos calculo que a las once ya estoy saliendo. Mi jornada de laburo sería de las ocho hasta las doce. Y de las dos hasta las seis. Primero era feo así, porque no estaba acostumbrado. Pero poco a poco fui acostumbrándome. Era bueno. Primero sabía que entraba así medio bajado. No sé, no sabía si me quedaba. Me quedaba porque era por la plata, porque necesitaba plata. Pero desde que la primera vez fue malo, poco a poco fue avanzando y fue bueno. Y ahora estoy trabajando a las seis de la mañana hasta las una o dos, termino ya. Ahí saco el día. ¿Y saca el día? Saco el día. ¿Y el día aproximadamente cuánto es? En algunas fincas están 450, 500. ¿No le gustaría hacer otra cosa en vez de ir al tabaco? No. 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 ¿Por qué? Porque nos gusta pasar tiempo con nuestra mamá. Y podemos estar al aire fresco y no estar con la tele. Y según la temporada, deflorar y echar producto, mochilear, cargar estufa, ir a la cinta. Y cosechar nunca más ni menos, pero podría estar. Y a veces estamos deflorando, asadiando, sacando yuyo. Tener distintas cosas para hacer en el campo. Y lo que ahora estoy haciendo sería cargar estufa y descargar estufa. Que consiste más en agarrar la hoja del tabaco, ponerlo en el peine y ponerlo en la estufa de lata. Y después lo que sería descargar sería sacar esos peines que ya están un tiempo en la estufa. Y lo ponen en la caja y ya va para clasificarlo. Y desflorar, le vas querrando la flora del tabaco. Y le echas el producto que es el inhibidor. Y echar herbicida. Y surco por surco echando herbicida es un producto que quema el yuyo. Cargar estufa, agarrar, vaciar la hoja arriba de la mesa, empinchar y cargar la estufa. Son 380, 360 pinches que se cargan de 4, de 3. Y la cinta, bueno, clasificada, enfardada. Todo eso. Plantar, desflorar y asader. ¿Y cómo aprendiste a hacerlo? Con mi amigo. Me enseñó así cómo hacerlo. Para plantar, fácilmente me decía, me mostraba así, meter el dedo, meter la semilla y taparlo. O sea, poco a poco, todos los días, haciendo así. O sea, después de florar, sacarle la flor. Van a ver que el tabaco ya está grande, sacar la flor y tirar el veneno. Pero como el tabaco es tramposo, tiene que ir casi diariamente. No, no diariamente, no así, pero... Así cada semana sacándole la flor, que va creciendo. ¿Cómo es cuando saca la flor? Nosotros ponemos un veneno, nos ponemos un tachito el veneno acá al costado. Y vamos cociendo con un tacho y sacamos la hoja. Sacamos, ponemos veneno, sacamos la hojita y ponemos veneno para que no entre el bicho. Es una peste, querida. ¿Y ustedes qué hacen cuando la acompañan a la mamá? Cuando la acompañamos, yo le ayudo a pasar las hojas. ¿Vos le ayudas a pasar las hojas? Mi mamá me enseñó a encañar y me enseñó a pasar en la hoja y a poner en las cosas. ¿Cómo se llama? En las carchas. Me enseñó a poner, pero así bajito y después mi mamá pone lo del alto. ¿Cómo es la relación adentro, entre compañeros? Y entre compañeros sí, en todo lugar siempre hay, este, ¿cómo se dice? Chistes, juegos, para llevar días, para que sea más divertido, para acompañar la hora. Y ese, bueno, mucho compañerismo más que nada. A veces cuando nuestras mamás encañan, nosotros le decimos lo que soñamos o lo que sentimos y a veces nos matamos de risa porque nos acordamos de cosas y son chistosas. Cuando echas el producto en la flor, o sea, sacar la flor echas el producto, ¿qué utilizas para protección? Y para protección. ¿Fuerte? Tiene un olor fuerte. Y para protección no uso nada. Me acostumbré a no usar nada. ¿Por qué? No sé, razonamiento mío nunca lo usé. ¿En algún momento te lastimaste? No. ¿Laburando? No. Nunca. ¿Es común lastimarse acá cuando laburás? ¿La gente se lastima seguido? Para el que no sabe, sí. Por ejemplo, no sabés o no te explican cómo tenés que hacer, odio que te va a lastimar, te podés cortar, una astilla así. Pero si ya sabés, te explican bien, entras directamente a laburar, tranquilo. ¿Te protegés para poner ese veneno? Usualmente uso barbijo, nada. Los guantes, nada. Los guantes no. ¿Por qué no usas guantes? Me incomoda. Me incomoda. Ya estoy acostumbrado así con la mano sola. ¿Con qué herramientas se labura acá en el trabajo? Tienes la asada, el pico, las palas y si quieres trabajar para protegerte las manos, los guantes y si no. Pero es más complicado trabajar con guantes porque se te resbala la hoja. Pero se trabaja mano limpia. Mano limpia. ¿No te hace nada en el trabajo? La primera vez sí, te hace salir callos, las ampollas, los callos. Pero ya es una costumbre. Ya es costumbre donde sea. Lo más complicado es ver a la mujer y trabajar así. Eso es complicado. ¿Te pasó algo feo laburando en el tabaco? Hasta ahora por suerte no. Y acá tenés para trabajar en el campo, para trabajar en una cinta. Todo en el tabaco. Todo basado en el tabaco. Muy pocos que trabajan así en otros lugares. ¿Vos crees que la fuente de laburo acá en Monterrico es el tabaco? Y sí, por algo somos la capital del tabaco. Somos la capital del tabaco. No te podría decir que sufrié algo peor. ¿No tuviste accidentes? Nunca tuve accidentes. Le doy gracias a Dios por eso. Nunca tuve accidentes. Siempre tuve alguien que me diga, tened cuidado, no va a hacer esto. Y bueno, tener la mente enfocada para no mandarme de algún modo o cual. ¿Trabajan en el tabaco? Eh... Ayudamos nuestras mamás. El 71% de los menores desarrollan actividades agropecuarias. En Jujuy generó revuelo los supuestos 45 casos de menores autorizados por el gobierno para trabajar el año pasado. El oficio lo aprendieron desde chicos y cuentan sus historias con felicidad de creer que lo que hacen es correcto. ¡Suscríbete al canal!